Bienvenidos a este acto de graduación de las promociones de marzo y junio de la Escuela Europea de Decisión de Empresas, correspondiente a la 11 promoción del Máster en Dirección y Administración de Empresas, 26 promoción del Máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos, 18 promoción del Máster en Dirección Comercial y Marketing y la octava promoción del Máster en Comercio Internacional. Damos la bienvenida a los alumnos. El talento no es una cuestión de suerte, pero la suerte es una cuestión de talento. Y a partir de ahí, bueno, pues, suerte y muchos éxitos profesionales es lo que hoy, en este día tan especial, vuestro día de graduación, me gustaría dedicaros. Esta es tu vida. Haz lo que amas y hazlo frecuentemente. Si no te gusta, cámbialo. Si no te gusta tu trabajo, renuncia. Si no tienes suficiente tiempo, deja de ver televisión. Si estás buscando el amor de tu vida, detente. Te estará esperando cuando empieces a hacer las cosas que amas. Deja de analizar demasiado. La vida es simple. Todas las emociones son hermosas. Cuando comas, aprecia cada último bocado. Abre tu mente, brazos y corazón a nuevas cosas. Pregúntale a la próxima persona que veas cuál es su pasión y comparte tu sueño inspirador con ella. Viaja frecuentemente. Perdiéndote, te encontrarás a ti mismo. No tenemos tiempo para gente que es ceniza, que es pesimista, que no ve nada más que pegas a las soluciones y que no aporta soluciones a los problemas. Los directivos necesitamos gente como vosotros en clase. Gente que aporte ideas. Gente que aporte diferentes maneras de ver las cosas y que al final aporte soluciones para sacar adelante a los negocios. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Por tanto, ojo a la ejemplaridad en el que hacer. No solamente hay que saber estar, sino saber hacer. Lo que no es rentable, no es sostenible. Ya saben que las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, que son las tres dimensiones de la sostenibilidad, deben integrarse en la estrategia de la empresa del tercer milenio. Aquí han aprendido contenidos, muchos materiales. Pero lo que es más importante, les han enseñado a discernir, a filtrar, a valorar, a adquirir quizá lo más importante que debe tener una persona, que es el criterio. Repito lo que dije antes al hablar de las instituciones. La institución más importante es una buena educación. La institución más importante es una buena educación.